Tieta de Pravia acaba de ganar el Campeonato de España de Calles Nacionales, ¿pone un poco la guinda a una extraordinaria marcha? Pues sí, la verdad que yo estuve parado de la competición por las yeguas, la reproducción y todo eso durante un tiempo, y empecé a saltar en Coruña, en Casasnovas, era un poco demasiado a lo mejor para estar, en falto de concursos, un tres estrellas internacional, pero bueno, al final en Casasnovas es un poco mi casa, y tenía que intentarlo, saltó muy bien allí, hizo ocho puntos en el Gran Premio, y después a partir de ahí, pues mira, el caballo ganó el Campeonato de Galicia, después quedó segundo en el Gran Premio de Ferrol, después quedó segundo en el Gran Premio del Pinar, y después, bueno, en Ávila hizo un concurso que ganó una grande, quedó segundo en otra grande, ganó las Isbarras y ganó el Gran Premio también. ¿Pas el concurso de Ávila venías con las expectativas de ganar el oro? Al final, evidentemente había mucho nivel, él lleva bastante tiempo, creo, recordar un Campeonato de España de caballos nacionales con tanto nivel, había mucho nivel, y estaba la Llega de Ima con Ima, que vienen de hacer una gran temporada también, Iván Serrano, y bueno, siempre, yo tenía esperadas, yo ahora creo mucho en el caballo, me entiendo muy bien con él, y confío mucho en el caballo, y venía tranquilo, sabía que podía hacer un buen papel. Bueno, ¿cómo viste? Dos mangas y desempate, ¿cómo viste los recorridos? Bueno, los recorridos al final estaban, a ver, no enormes, pero suficientemente grandes, al final los derribos fueron cayendo, yo los vi bien, las dos mangas y el desempate, bueno, el desempate tampoco, había muchísimas opciones, había que jugárselas, yo al final del 1 al 2 hubiera dado 6 trancos, y ahí hice la falta, pero bueno, luego lo seguí rápido, sabía que tenía que meter presión a Pedro, que es rapidísimo, y al final, bueno, pues, él derribó y pudo ganar. ¿Los planes con Tic Tac de Pravia para lo que queda de temporada? Mi objetivo principal ahora mismo es, me gustaría hacer, intentar hacer un buen campeonato de España en Montemegio, evidentemente no tenía, no sabía si lo iba a poder saltar o no, pero ahora, viendo cómo está evolucionando el caballo, yo creo que sí, ya había el año pasado, en octubre hice un gran premio allí de tres estrellas internacional, hizo cuatro puntos, saltó bien, esa pista al caballo, no es donde lo siento más cómodo, porque él es muy fuerte, un poco violento, y ahí esa pista tiene algo de pendiente, y el verde, sobre todo, le da un plus, lo enfada un poco, pero bueno, es ahí, y hay que intentarlo, y para eso voy a ir a Pineda, a intentar prepararlo un poco.